El futuro. En algún momento, considerando que la parte forestal es a largo plazo, mismo así se tenían estadísticas que podían deducirse que en 20 años ya no vamos a tener el bosque. Y seguimos con el bosque. Y eso es porque pienso que poco a poco se va valorizando la importancia del bosque. Y en cuanto más se valorice, se dé el valor respectivo, considerando que es agua, tierra y diversidad y fuente de ingresos, fuente de la seguridad alimentaria, etc., tiene mucha perspectiva para continuar.